Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en un precioso parque en la zona familiar increíble para vivir en la ciudad de Alicante. Pero a que no parece que no estamos muy lejos del centro. Parece que estamos en una zona muy muy apartada en las afueras, pero no. Esto es ciudad de Alicante. Os voy a poner el nombre de la plaza justo aquí en la pantallita para que podáis buscarlo en el caso de que os interesa esta zona. Y estamos aquí porque hoy mismo hemos visitado varias propiedades para nuestros clientes de la consultoría de inmigración. Y nos hemos sentado en la sombra de estos preciosos árboles mientras que todavía no hace mucho calor para contaros las últimas noticias desde España. Como siempre hacemos cada lunes y viernes, antes de que inicie el fin de semana. Tenemos tres noticias que queremos compartir con todos vosotros. Vamos a conversar sobre ello. La primera noticia será sobre la compra-venta de vivienda. ¿Qué está pasando ahora mismo en la provincia de Alicante? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Hay muchas viviendas para comprar? ¿Hay poco donde elegir? ¿Cuál es la oferta, la demanda? ¿Qué es lo que sucede a día de hoy? Antes de que termine el verano calendario. La segunda noticia va a ser sobre la nueva moda de España y seguramente en otros países del mundo que se llama Movimiento Fire. Es una nueva moda que está arrastrando por todas partes en las nuevas generaciones, la generación Gen Z y en posteriores seguramente igual. ¿Qué es y por qué puede ser peligroso? No son retos ni nada por el estilo. Es adoptar un estilo de vida concreto para no tener que preocuparse por el dinero y retirarte muchísimo antes de la edad en la que corresponda, se supone. A mí me ha intrigado, así que espero que a vosotros también vamos a hablar sobre ello juntos aquí en el canal. Y la última noticia va a ser sobre qué es lo que está pasando en Mallorca. Porque Mallorca es uno de los lugares que ha tenido la gran parte de protestas por turismo maxificado. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Ingeniosas cosas que están intentándose para que no vengan turistas internacionales o para que dejen en paz muchas de las playas o calas que solamente los locales conocían hace tan solo unos años. Vamos allá. La primera noticia de la que queríamos hablar con todos vosotros es sobre la falta de oferta en el mercado de la venta para comprar una propiedad aquí en la provincia de Alicante. Lo curioso de toda esta situación es que justamente en la pandemia, después de la pandemia, ha habido un incremento drástico de la oferta de la vivienda. No había muchísima demanda en este sentido. Según los datos oficiales, ahora mismo ha bajado un 10%. Todavía lo que es la oferta en sí. Y por desgracia, cada vez que uno acude a un mercado inmobiliario, la cuestión es que ya no hay tanto donde elegir. La gente compra en menos de una semana. Incluso nosotros también lo estamos viendo. Tenemos que correr con nuestros clientes, tenemos que movernos, tenemos que enseñar el piso, preparar documentación muy rápido. Después, si hay el proceso de la firma, puede tardar más. Pero este proceso de ver la vivienda y reservarla suele tardar muy, muy poquito por el mero hecho de que se van del mercado. Se van enseguida. En la pandemia, la gente se ha dado cuenta de que necesitan espacios verdes. Alguien se dio cuenta de que no puede vivir en un piso, que es infeliz. No puede. Y se han ido en las afueras para tener una casa, un jardín, un espacio verde libre, donde estar, por si acaso, por si algo más vuelve a pasar así, de este tipo. Y han habido muchísimas compras. Muchos han sacado al mercado sus viviendas porque necesitaban liquidez, necesitaban dinero. Muchos que se han quedado en sus países confinados y tienen aquí segunda residencia y han tenido que venderla por tener falta de ingresos. Ha sido un tiempo, digamos, bueno donde poder elegir y pensártelo y escoger una buena vivienda. Ahora los precios de viviendas están subiendo, como bien sabéis, y la oferta está bajando cada vez más y más. La gente ya quiere arreglarlo lo antes posible, demanda y mucha, porque temen de que en el futuro los precios seguirán subiendo y es que será el caso seguramente. Nunca, en la historia los precios solamente han ido subiendo. Han habido algunos picos de bajada, pero por lo general las casas siguen valiendo mucho más de lo que valían hace varias décadas, por ejemplo 30, 40 años, cuando todavía eran las pesetas aquí de España. Y con el cambio de moneda, obviamente, tampoco ha favorecido mucho a la situación. Hay mucha, mucha demanda, pero poquita oferta, por lo que si queréis comprar y teníais pensado esperar tal vez un poquito, igual ahora es el momento de hacerlo. Hay muchas nuevas construcciones, esto sí, pero las construcciones de segunda mano están bajando cada vez más porque no hay tanto en el mercado. Hay algunos edificios nuevos que están construyendo que tienen precios asequibles según la zona, pero la gran mayoría de nuevas urbanizaciones como las que tenemos, por ejemplo, aquí justo detrás, cuestan más de 300.000 euros o 290 el piso, de tres dormitorios, por ejemplo, de dos, igual 260, 250. Pero son urbanizaciones totalmente nuevas, con piscina comunitaria, con gimnasio, con garajes, con trasteros, con todas las zonas comunes nuevecitas, las instalaciones en la casa, el aire acondicionado, por conductos, el calor, todo está nuevecito, pero se paga un precio bastante, bastante alto. Así que si queréis comprar, igual ahora es el momento. La segunda noticia que os quería compartir es sobre la nueva moda en España y no es solo aquí, que se llama el movimiento FIRE en inglés y en español sería independencia financiera, retírate pronto. Esto, sobre todo, para nuevas generaciones, los Gen Z, los siguientes que vienen detrás, empezarán seguramente igual. Ya no, incluso a mi generación, que yo soy del año 92, para aquellos que no lo saben, tengo 32 años a día de hoy y ya no puedo retirarme antes de los 30, pero aún así nuestra generación ya es aquella que ya se cuestiona mucho las cosas de que no quiere trabajar, trabajar sin parar, agobiarnos, estresarnos, no tener tiempo libre ni para salir a pasear, ni estar con nuestros seres queridos. La vida está pasando, no nos queremos matar trabajando, ¿vale? Y cuando anteriormente igual la gente no lo pensaba tanto, pero ahora después de la pandemia también y después de todo, la calidad de vida, la salud mental, salud física es lo que más importancia cobra, junto con el sueldo para sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, esta generación, los Gen Z, lo que están haciendo es justamente casi trabajar sin parar, aumentar las horas de trabajo a 60, 65 por semana, tener dos trabajos o tres incluso, vivir en casa de sus padres o tener un alquiler lo más barato posible, sin comodidades, sin nada, no gastar en ropa, no gastar en viajes, no gastar en cosas, ahorrar, inversión agresiva, ¿vale? O en propiedades o en activos, en bolsa, en lo que sea, en lo que estén invirtiendo, inversión muy agresiva y ahorro, ahorro tremendo para retirarse antes de los 30, ser independientes en el sentido financiero, monetario, no depender de nadie y no depender de un trabajo como tal, si quieren trabajan y si no, pues no trabajan y viven la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque las inversiones les están dando ya o por ejemplo una casa que ponen alquiler, propiedad, algo que tengan, un negocio que hayan adquirido con ese dinero ahorrado, les proporciona la libertad financiera para decidir si quieren trabajar o si prefieren vivir la vida y seguir invirtiendo porque este dinero que reciben de los intereses ya les cubre las necesidades que tengan de forma mensual. Y eso es lo que está pasando. A mí me preocupa, me parece muy bien que lo hagan, lo que me preocupa es que en ese sentido hay que decirlo, se queman, hay burn out, lo que es quemarse por dentro, quemar tu energía, gastar todo de dentro de ti, exprimir los jugos como una naranja y después hay problemas mentales, problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, de todo. La salud también puede sufrir porque están trabajando muchísimo ahora, cierto es que después de los 30 se podrán igual retirar, se hacen las cosas bien, pero si no es el caso, estás reventando tu salud ahora para después estar mejor y si has acabado con tu salud, de que te sirves y luego no trabajas, pero estás mal de salud. Entonces por un lado me parece bien, por otro lado no tanto, se tiene que hacer con cabeza y por el tercer lado por parte del gobierno de las pensiones y de todo, obviamente es preocupante porque si personas, si hay cada vez nuevas generaciones, van a trabajar menos y menos en los puestos que haya, al final la gente que se va a ir jubilando, que van a ser muchísimos en los próximos años, va a seguir habiendo falta de empleo tremenda. Lo bueno es que si no hay con quién cubrir las vacantes aquí en España, empezarán a simplificar más, como prometían, los requisitos para que vengan los extranjeros a cubrir esos puestos vacantes, como ya está sucediendo en cosas del mar, marítimas, en los barcos, como está sucediendo para IT, ingeniería de diferente tipo, porque no hay y los buscan las empresas de fuera ya. Incluso les hacen los papeles, si hace falta para ellos y para su familia, para que puedan venir aquí. Por lo que veremos a ver qué es lo que nos prepara el futuro, pero esta es la nueva moda que existe, que arrasa en todas las redes sociales, que están enseñando cómo viven, cómo trabajan, cómo lo hacen, todo, para ganar esa independencia financiera a tan solo a los 30 años. Comentanos, ¿qué haríais vosotros? ¿Haríais si podríais, por ejemplo, ahora mismo? Si tendríais, por ejemplo, 20 años, 20 algo, si podríais ahora hacer esto, ¿lo haríais para tener esa independencia financiera? ¿O si por lo contrario estaríais igual que estáis y no cambiaríais nada? Os leo en comentarios. Y la última noticia que os quería compartir es sobre Mallorca. Mallorca sigue en portada de los periódicos, Mallorca sigue arrasando en este sentido, no en un buen sentido, ¿vale? Porque Mallorca es un lugar donde este año han habido muchas más protestas de lo habitual contra el turismo maxificado. Yo lo apoyo, nosotros, por ejemplo, sí hemos ido a Mallorca este año, hemos ido en junio cuando no había mucha gente, hemos ido a lugares que no son tan frecuentados por turistas, hemos disfrutado de la naturaleza, lo puedes ver, por cierto, en nuestro canal familiar, Emigrar con Ana Vlogs, ahí tenéis todo sobre la vida en España para una familia normal y corriente, y puedes ver nuestros blogs de vacaciones de 2024. Está en una carpetita apartada. Y nosotros no hemos molestado a nadie, no somos turistas de borrachera, no tiramos basura, hemos ido, hemos visto lo que hay, hemos disfrutado de la naturaleza, de las playas, de la costa, no hemos tocado a nadie, no hemos hecho nada, y hemos vuelto a nuestra zona como tal. Pero sí es cierto que hay algunas zonas de Mallorca que son, por ejemplo, muy vírgenes, que son calas apartadas, que son playitas así, escondidas, que solo los locales hasta hace poco sabían dónde estaban. Y podían ir andando, no había nadie, bañate desnudo si quieres, que no hay nadie, solo los locales. Después ha empezado a llegar el turismo en masa, los influencers de viaje, también la gente que ahora todos se comparten en redes sociales. Nosotros no solemos compartir en concreto en qué punto estamos. De hecho, muchas celebridades no lo están haciendo, se llaman No Tag, que es un hashtag, pero No Tag, que básicamente se usa en Instagram para reivindicar este movimiento de que no voy a etiquetar dónde estoy en concreto para que no haya turismo en masa. Si queréis, lo podéis descubrir con los locales y tal, pero yo no lo voy a enseñar. Pues aquí es un poquito lo mismo. Nosotros no solemos indicar, al no ser que sea una zona que ya es conocida, está en mapas y por todas partes, sí, pero si no, no es el caso porque no queremos contribuir a la maxificación. Obviamente, turismo da trabajo a muchas personas, pero cuando ni los locales que viven pueden ir a una cala, puedes verlo aquí en la pantalla, por cierto, es desesperante, es desesperante la maxificación en algunas partes de Mallorca, realmente lo es. Y salen con pancartas, devolvednos nuestras playas, hay incluso símbolos, como aquí en esta segunda foto, donde ponen, por ejemplo, en inglés, para los turistas internacionales, sobre todo, ponen en inglés, atención o playa cerrada o peligro de medusas venenosas o peligro de desprendimiento, no pasar, o te ponen tres horas para llegar a la cala, para intentar evadir que no venga la gente, ¿no? Y luego en mallorquino, catalán creo que es, lo pone abajo, que obviamente la playa está abierta, sin, incluso ponen sin, ese tipo de turistas internacionales, no quiero decir la palabra porque me parece ofensivo, pero bueno, sin turistas internacionales, bañate desnudo si quieres, disfruta de tu cala, cosas así. Lo entiendo, porque es desesperación de muchas personas, turismo está bien, turismo es uno de los motores principales de nuestro país, ya lo sabemos, da trabajo a muchas familias, pero turismo maxificado que destruye zonas naturales, que deja basura en los parques, que toca y cambia el ecosistema, no es un buen turismo, no solo para España, sino en general, para todo el mundo. Lugares como Antártida, por ahí que van gente para mirarlo, lugares como Tailandia, hacia toda la zona asiática, o en el Caribe, hay muchas partes que eran como vírgenes, que eran preciosas, bonitas, hasta que se enseñó públicamente su ubicación y ahora ya no lo son. Es triste, pero es lo que es, con las tecnologías, la gente mira, lo busca, antes era, lo descubres, lo disfrutas, ahora es turismo en masa, puro y duro, y no siempre está del todo bien, no solo aquí una vez más, pasa por todo el mundo, por eso cada vez más personas, celebridades y la gente en redes sociales, ya no publican ubicación exacta, donde es este lugar precioso que han encontrado, que han descubierto viajando, para que no pase lo mismo con este lugar, que con los demás. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy, les deseamos un estupendo día, y nos vemos en un nuevo vídeo, aquí en el canal, este fin de semana. Adiós. Gracias.